Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de este Pienibarno, y hoy tenemos a Amao Estudio, formado por Ander Brados y María Montenegro. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos Hola, ¿qué tal chicos? Encantada. Además es un Arqui Café de actualidad, porque habéis sido los premios Arkea 2020 de hace nada, dos semanitas, ¿no? Por ahí. Sí, hace semanita y poco. La verdad que bueno, todavía estamos despertándonos un poquito de ese buen choque que nos ha dado. La verdad que bueno, ni nos lo esperábamos, Darío. Ya lo dijimos cuando estábamos presentando, que ni siquiera nos esperábamos estar seleccionados. Para nada. Pues esto solemos empezar nosotros con una pregunta, entre comillas, por el principio, ¿no? Preguntando sobre la escuela. ¿Qué recuerdos tenéis? ¿Algún profesor que os marcase? ¿Alguna anécdota? ¿Quieres empezar tú, Ander? Bueno, venga, yo empiezo, yo empiezo. Bueno, pues mira, la verdad que yo la escuela la recuerdo bastante bien. Estudiamos los dos en la Coruña. Bueno, hablo esto en plural, Manny. Estudiamos los dos en la Coruña, en la ETSAC de Coruña y la verdad que bueno, yo tengo bastante buen recuerdo. Y después pues coincidimos también en Portugal, que yo creo que fue bastante importante, ¿no? Manny, para nosotros el periplo en Portugal, en Oporto y en Coimbra. Y la verdad que yo ahí, jo, recuerdo, bueno, de yo, personalmente. En la escuela, pues sí que tengo buenos recuerdos, pues de, jo, pues mira, me gustaría Paula, Miguel Avelleira, Plácido, Evaristo. Y bueno, alguno que me gustaría decir el nombre de que no... Que no tanto. No, no, no lo voy a decir, Darío, no lo voy a decir. Pero estaban en mi tribunal. Pero él lo sabe, ¿no? Pero él lo sabe. Ellos lo saben. Estaban en mi tribunal. A ver, yo, yo qué sé, no sé, lo que... También tengo la escuela, o sea, un recuerdo increíble. Sobre todo, cuantos más años pasan, mejor recuerdo. Lo que pasa que sí que es verdad, que da pena. La sensación que no me puedo quitar es que no... Como que no se nos valora tanto en la escuela. O sea, hay que irse fuera para sentir un poco esa valoración, ¿sabes? No sé, cuando no fui... Exactamente, cuando salimos de la escuela, pues por el Erasmus, en Portugal y tal. No sé, como que de repente... Estoy de acuerdo contigo. No estoy haciendo las cosas tan mal, ¿sabes? Yo creo que es una cosa generacional. Yo creo que esa generación de profesores es como que no está permitido el halago. Es como debilidad. Total. Es verdad, eh, Darío. Parece fatal, además. Eso, por ejemplo, pero sí que está... Yo creo que en Coruña, no es por hacer pelota, pero sí que creo que ha cambiado en los últimos años. Creo que hay una generación de profesores y directores bastante jóvenes ahora. Hablo de 40, 50 años. Profesores jóvenes también. Yo creo que... Ya, bueno, Darío. Joven, claro. ¿Cómo somos nosotros? Pues muy jóvenes. Bueno, la carrera del arquitecto siempre tarda más en empezar, ¿no? No. Cuando yo le digo a mis amigos, sí, es un premio para arquitectos jóvenes. Y yo, pero ¿cuánto? Hasta 40. Y yo, ¿cómo que es joven? Hombre, Kant hizo su primera obra con 50 años, o sea que todavía estamos jóvenes. A tiempo. A tiempo. Bueno, que me enrollo. ¿Cómo formasteis vosotros el estudio y cómo veis la arquitectura para los jóvenes hoy en día? El panorama. Al Mari un poco, explica pues cómo llegamos también, porque es como interesante, ¿no, Mari? Que expliquemos cómo llegamos a Perú un poco. A ver, no sé, desde que salimos de... Bueno, antes de empezar, antes de acabar la escuela ya empezamos a hacer concursos y tal, juntos y tal, pero el estudio nació más en Perú. Nosotros llegamos a Perú y entramos en esta ONG siendo voluntarios. y nada, trabajando en obra, aprendiendo muchísimo... ¿Qué hacías, qué hacías, María? ¿Qué hacíamos? No sé, hasta mezclar hormigón, poner ladrillo, de todo. Claro que sí. Y nada, y luego, pues eso, tuvimos la suerte de que necesitaban arquitectos, de habla hispana, y entonces ahí empezamos. Y Amao, pues empezó un poco, al principio era más que nada una idea de intentar enseñar a la gente, pues no sé, lo que hacíamos. Más que obra personal, pues no sé, lo que íbamos aprendiendo y los procesos en Perú, la diferencia entre Perú y lo que hay por ahí. Claro, es que también nosotros, Darío, claro, de repente, pues imagínate, nos mandaban, por ejemplo, la vivienda, ¿no? A 4.500 metros de altura, en los Andes, como este pueblo que está a tres horas de Cusco, o nos mandaban como a zonas muy vulnerables del Perú, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido en zonas del Perú que no es la zona turística, ¿no? No es llegar a Lima y ver Lima, ¿no? Entonces, como que íbamos a zonas vulnerables, y claro, esta ha sido una de las obras de varias que hemos hecho, ¿no? Pero que muchas veces no eran ni siquiera parte de una vivienda o una edificación, ¿no? A veces era, pues, yo me acuerdo, Mari, hicimos en una zona muy rural, cuando llegamos, pues, el problema que tenían era que moría como cinco o seis personas al año de rayos, ¿no, Mari? ¿Te acuerdas? Cuando llegamos a aquella historia de una niña que justo le acababa de dar el rayo, entonces se había sobrevivido, le había dado un rayo, había sobrevivido y era la chamana del pueblo ahora. Entonces, pues, sí, sí. Y, bueno, pues decimos, pues, para rayos también, zonas, sí, bastantes cosas como muy diferentes. Y vivíamos allí. Entonces, también había como mucho tiempo como para decir, bueno, yo creo que esto lo tenemos como que contar de alguna manera, ¿no? Sin ningún interés casi de formar un estudio, ¿no? Y, bueno, eso fue como... El germen. Sí, empezamos así. ¿Y cómo veis el panorama actual para jóvenes arquitectos como nosotros? Pues... Está complicado, está complicado, a ver. Sí, es difícil encontrar el balance entre, a ver, es, no sé, entre hacer lo que quieres y lo que puedes y vivir de ello, no sé, no sé. Mira, yo, por ejemplo, una cosa que yo creo que sí hemos aprendido mucho en Perú es la capacidad de emprendimiento que tiene esa gente, los peruanos, ¿eh? De la nada te han creado como una empresa un poco, ¿no? Es cierto que al final un poco las facilidades para hacer una empresa o la manera un poco igual de trabajar es como mucho más sencillo, ¿no? Como de generar algo, ¿no, Mari? No sé qué te parece a ti, ¿cómo es? Pero aquí sí que... A ver, es difícil llevar los procesos que nosotros llevamos viviendo durante unos años a Europa. Es muy complicado. Aquí son todo trabas, ¿no? Entiendo que... Sí, la verdad que... Procrafia y... Yo, Darío, veo a mis amigos o nuestros amigos que, bueno, que en algún momento hemos también trabajado juntos y, bueno, pues trabajan en estudios, cobrando, pues, mil y algo. Me parece que no hay una buena legislación del tema de las becas. Creo que las becas en este país nos han hecho más daño que el... Bueno, no quiero decir que no existan las becas, ¿no? Pero sí que debe haber un control, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría decir que en Coruña, y eso es algo que me gustaría como denunciar, en Coruña existen muchísimos estudios, y ellos lo saben, Darío, que se nutren de becas FUAC o becas de 600 euros por 8 horas. Y tienen 20 personas con becas FUAC. Entonces debería haber una regulación de, bueno, tú contratas un arquitecto con un convenio de arquitecto y puedes tener, o cada dos becarios puedes tener uno, pero tienes que contratar, ¿no? Yo creo que no es un problema únicamente de Coruña, es genérico. Exacto, exacto. Genérico, es genérico. Genérico. O sea, tú no puedes tener una plana. Vincularemos a Echarte, a José María Echarte, a este vídeo para que dé también su opinión, que él suele dar cera con estos temas. Sí. Echarte lo tengo yo aquí, ¿eh? Es que hay que... En el corazón Echarte. Bueno, a ver, vamos al lío vuestro. ¿Qué supone para vosotros este premio? Y contarnos un poco algo del proyecto, que me parece muy bueno, por cierto. Pues entiendo que los medios serían bastante reducidos. Sí. Bueno, pero eso es lo bonito de este proyecto, lo que lo hace especial también. No sé. Sí, cuenta un poquito, Mari, si quieres tú o lo quieras. Bueno, yo un poco de... Perdón, Darío, la primera pregunta antes de... El premio en sí y... Sí, bueno, el premio en sí, pues la verdad. Y que nos contéis algo sobre la vivienda o... Yo la verdad que como... Bueno, como dije un poco al jurado, bueno, en ese momento en el que casi me vuelvo loco, pero decir un poco pues que muchas gracias por... Que era como un poco nuestra primera obra, como muchísimas gracias por darle... Creo que que sí está el premio Arcea Próxima, como para arquitectos jóvenes. Es una ayuda para también dar visibilidad a nosotros, que es tan difícil muchas veces por debajo de 35 años que construyas un edificio o cualquier tipo de edificación, que se valore ahora encima lo social y que no esté politizado. Porque creo que no está politizado. Porque realmente el haber dado el premio al de menos recurso, menos... O sea, yo lo comentaba con María en plan, ciento y pico euros el metro cuadrado, Darío, es esa vivienda. O sea, nosotros cuando llegábamos allí, claro, y no es que fuese barato, es que si nosotros queríamos traer materiales de Cusco, era muy caro. Eran tres horas. Entonces, todo, ¿verdad, María? Era... O sea, el adobe, o sea, por ejemplo, todo el techo... Es una obra barata con respecto a los... Si lo comparas con los estándares europeos, pero es que allí alucinaban con lo que nos gastamos en esa vivienda, en comparación con lo que ellos se pueden gastar construyendo sus propias casas. Está como en 500, 600, 500, 400 euros el metro cuadrado allí, de obra nueva. Pero claro, por ejemplo, allí nosotros, el adobe, el techo, las tejas... Claro, una anécdota que fue... ¿Te acuerdas, María? Llegamos allí y... Bueno, ¿cómo sujetamos las tejas ahora con esta...? Y nosotros, pues, con esta mentalidad, pues, bueno, pues... El ganchito, tal, lo fácil, ¿no? Que sería aquí. Pues nada, acabamos apoyándonos en ellos, haciendo adobe, y el techo propio de esto está apoyado en adobe, todas las tejas, como ellos lo hacen siempre, ¿no? O las propias cerchas, ¿no? Están hechas allí, traídas de allí, la madera es cerca de allí... O sea, ellos... En lo sostenible realmente, o sea, aquí la tradicional es lo realmente sostenible. Sí, 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 totalmente. Aunque haya cosas que se puedan cambiar y el discurso sostenible sea importante, ¿no? Pero perder esas cosas yo creo que es perder valor, sin duda, vamos. Sí, totalmente. Y aparte, un poco, también como la comunidad propiamente, evidentemente la comunidad, la propia ONG, retribuía a los trabajadores, pero ellos, propiamente ellos, venían, oye, te venían por la mañana muchas veces, oye, ¿podemos ayudar? Pues claro, joder, pues sí, por favor, ¿no? Y, por ejemplo, también nosotros, un tema importante era como contratar, hablo de gente remunerada, tanto mujeres como hombres. Nosotros teníamos mujeres oficiales y tal, y que, por ejemplo, nuestra propia ONG en Nepal que hemos trabajado hoy en día son maestras de obra y así. Entonces, pero ya te digo, o sea, los recursos... Siempre, ¿no? Al final nuestro propio estudio es AMAO, ¿no? Que en portugués es AMANO, ¿no? Entonces creo que es como muy importante el título del estudio como para entender cómo nosotros trabajamos o cómo nos gusta trabajar y lo que representa para nosotros AMAO y la arquitectura de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, nosotros... Oye, ¿cuánto nos cuesta impermeabilizar esto? Uf, María, yo, uf, carísimo, no nos da. Bueno, pues lo impermeabilizamos nosotros. Venga. Tenemos vídeos impermeabilizando nosotros. Sí, y aprender también, o sea, adaptarnos a los procesos locales también, como cuando, por ejemplo, o sea, nosotros estábamos en una zona que conectaba... Bueno, eran muchas horas de viaje, pero Cusco y la selva, ¿no? Entonces era como cada X semanas llegan camiones de madera, entonces, ¿cuándo tenemos que comprar la madera? Para poder dejarla secar, para poder llevarla al carpintero. O sea, todo eso, no sé, es súper especial. Y no sé... ¿Cuándo es el viaje más barato? Me acuerdo de... Venga, y María, ¿cuándo viene el viaje de vuelta? Porque allí los camiones les pagan ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿cuándo conseguimos que venga vacío para, por el menor precio posible, nos pueda traer la madera? Todo eso, sí. Muy bien, muy bien. Oye, me encanta. Me encanta. ¿Ha perdido la arquitectura su labor social? ¿Y qué os ha aportado personalmente el proyecto? ¿A vuestro adentro? Pues yo espero que la arquitectura no haya perdido ese toque social. Sinceramente. Porque... No sé. Yo creo que... Fíjate, voy a decir una cosa que me voy a mojar. Creo que ha perdido social en valor de el postureo social. ¿Cómo? Sí, sí. A ver, lo explico, eh. Lo explico. O sea, creo que sí, sí que no se ha perdido lo social, pero sí que creo que muchísimas veces este nuevo social es como participación, no sé qué. Creo que a veces yo no sé si vas por... Hablamos de lo social desde arriba. No sé si vas por Foster con sus actuaciones en no sé dónde o cosas así, ¿no? Sí, eso es uno de los inmensos casos. Pero es cierto que... No, lo que quiero decir, Darío, también es como que a veces creo que lo social, que estamos llamando lo social a algo que lo miramos un poco desde arriba, ¿no? Y siento que no es social como... O sea, no es... Yo una cosa que quiero como desmitificar aquí es como yo no voy allí a Cusco tal y digo ay, mira, os voy a ayudar porque es que no tenéis ni idea de hacer esto. Eso no es social. Y por desgracia muchas veces convivimos con mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, voy y... Bueno, pues todo al final las redes lo que eso engloba, ¿no? Voy y tengo que sacar esas fotos de rigor. Bueno, no sé si me entendéis. Sí, el postreo este que decía yo creo que lo has definido muy bien, vamos. En las escuelas ¿creéis que se debería dar evidentemente más inciso, más énfasis a este tema? Cosa que no se da ninguno. Bueno, yo recuerdo que sí que teníamos en Sevilla a un profesor Esteban de Manuel que sí que sí que sí que sí que daba caña en el tema se hacían trabajos en las 3.000 viviendas y hombre pues a su medida pues estaba un poco comprometido, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis el tema? Pues en la escuela en eso fatal. Fatal. No sé, Mari, ¿tú qué es eso? Pero es que yo me... No sé ahora. Sinceramente no estoy puesta en lo que se han actualizado un poco, ¿no? En nuestro momento no se tocaba para nada. Yo me he pasado desde primero a quinto haciendo proyectos de spa, centro ecuménico, centro... O sea, cosas que... O sea, ni siquiera... Vamos a ver, Darío, o sea, ni siquiera he hecho casi un presupuesto, joder. es como que he llegado aquí hace tres años o cuatro haciendo los primeros presupuestos un poco, aparte que nuestros presupuestos que hacemos no son como en metros cuadrados, como lo construimos nosotros es tantas varillas de fierro, tantas bolsas de cemento, tanto... O sea, vivimos en un mundo ideal en la escuela que me parece terrible, ya no... Joder, ya ni siquiera por la crisis, sino por la realidad. O sea, ya no es crisis porque... Sí, sí que sí que afirmaba. Sí, sí, sí. No sé, tú qué piensas, María, tú te ha pasado... Nos pasó lo mismo, ¿no? En la escuela, ¿no? Con un montón de... Estábamos en diferentes años, pero lo mismo, ¿no? El proyecto es como de... Que para mí es que no tenían sentido, pero... Y viendo los proyectos finales de carrera, ¿no? A veces alguien intentaba, ¿no? Gente, me haría como, bueno, voy a hacer un proyecto final de carrera vinculado al tema social o... o así. Y era como muy difícil que lo aprobaran el propio jurado, el propio universidad para presentarlo. No digo aprobarlo, ¿eh? Para presentarlo. Claro, que te dejasen trabajar en él, ya básicamente. Ya no que te aprobasen, sino que había las cuatro cosas que tenías que elegir y listo. Sí, sí. Vivienda... Perdón. Biblioteca... Centro de interpretación de la no sé qué. Museo gigantesco. Yo en mi año me gustó mucho porque hubo una chica que presentó una vivienda ni familiar y la pusieron un día y digo, ¡ole! ¡Joder! ¡Ole! Digo, no tanto centro de la interpretación sobredimensionado en un pueblo de 500 habitantes. Sí, efectivamente. A lo mejor no, hay que construir esto, hay que... Exacto. Y aparte estamos tan fuera, Darío, que es que lo hace una persona solo. O sea, ¿tú crees realmente que si haces un centro de la interpretación lo vas a hacer con una persona solo? ¿En qué mundo vivimos? O sea, yo no me imagino haciendo con María los dos un centro de interpretación solos. Es que nosotros cuando trabajábamos en Portugal era como, bueno, pues tenías ingeniero de estructuras, ingeniero de instalaciones, ingeniero de... O sea, había mucha gente. Incluso yo me acuerdo haciendo un cineteatro, rehabilitando un cineteatro en Mangualde. O sea, teníamos como, bueno, estaba contratado por el propio ayuntamiento hasta actores y tal para que formaran parte. O sea, ¿cómo vamos a pensar que podemos crear nosotros solos? O sea, me parece como de un ególatra y un narcisismo también terrible. Totalmente. Bueno, voy a hacer un cambio de palo y me voy a los temas de este pionibarno. ¿Cómo veis la enseñanza? Uy, perdón. ¿Cómo influye la identidad digital en la labor de los arquitectos jóvenes? ¿Redes sociales, páginas web? Creo que, por ejemplo, si no hubiese sido por el tema de redes sociales, web o algo así, nosotros no estaríamos hablando contigo seguramente. O sea, porque nadie hubiese sido posible enseñar esta obra, ¿no? Me parece como súper importante. Creo que es una herramienta que viene utilizada. Exactamente. Bueno, es que era nuestra herramienta de conexión con el mundo real. Básicamente, estábamos viviendo donde vivíamos y no había otra. Bueno, además, no sé si, es que me perdí un trocito, pero no sé si contaste lo de cómo nos conectábamos a... Cuéntale, métale. A internet. Cuéntanos, María, cuéntanos cómo os cogíais al internet. Pues había, justo, o sea, a ver, la escuela donde trabajábamos, ni 3G, ni... ni... prácticamente ni podíamos... Uf, es que se me para la imagen, yo no sé si me escucháis bien. Sí, ahora te escuchamos. Y te vemos, ¿eh? A ver, que parece, parece... Vale, genial. Pues, ni llamadas ni nada. Entonces, era... Al principio nos hicimos unas cuantas rondas por la zona, por el pueblito, para ver si, de hecho, al principio intentaba... Ingenuos de nosotros intentamos encontrar un sitio donde trabajar e incluso alquilar, no sé, una mini... Una mini... No sé, una mini habitación para poder tener el ordenador allí y no había manera, no había manera. Entonces, nada, así haciendo ronditas encontramos cuatro esquinas, bueno, cuatro, dos esquinas en las que por lo menos llegaba el 3G y decíamos, bueno, pues nada, nos hacíamos las excursiones diarias para conectar con los jefes, subir algo si coincidía Instagram o vamos, la llamada de tú. En un cerro, era en un cerro, Darío, y teníamos que subir y íbamos ahí con un perrito inti que adoptamos allí, que ahora está aquí en España con nosotros, que lo adoptamos allí y íbamos los tres allí, venga, vamos a buscar internet y tal. Era... Lo tenéis muy cuidado, la verdad, está muy bien y las fotos de María son estupendas. Sí, cantando. Bueno, ahora, ¿cómo os organizáis vosotros vuestro trabajo? ¿Destacaríais algo de vuestra forma de trabajar? Enfocado un poco, yo que sé, al interior de vuestro trabajo, yo que sé. Bueno, yo creo que se podría como un poco describir como de la manera que ha surgido y que siempre hemos sido pues de un trabajo muy a mano, muy cercano. creo que... Bueno, seguimos haciendo maquetas muy grandes, es cada uno, veinte, en plan, bueno, yo aquí tengo una al lado en la mesa que, bueno, no la voy a enseñar, pero enormes. Es que está muy mal, está el esqueleto solo, Darío, dame dos días, dame dos días y mando fotos. Pero sí, en plan, pues, un trabajo bastante a mano, nosotros, pues bueno, nos... Un trabajo muy directo, pues no sé, con el carpintero, con el soldador, hasta te digo que hemos aprendido a soldar, ¿sabes? No sé, como un trabajo muy... Pero el arquitecto artesano, ¿no? Un poco que... Sí. Que a mí siempre me gustó y es un poco... Pues, y aparte, como una cosa que salió también en el debate de Arquia, el que nosotros, si el propio arquitecto... Yo hablo, no hablo de obras grandes, ¿no? Porque obras grandes, realmente, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que, bueno, que sería como más... Que no hay tantas al final, que al final... Y diferente, Pero estas obras pequeñas, ¿no, Mari? Que estábamos como locos, Darío, con el detalle, ¿sabes? O sea, bueno, pues yo que sé, también esa escuela un poco portuguesa nos ha marcado mucho en el detalle. Y nos volvíamos, ¿verdad, Mari? Como muy locos en el pequeño detalle, ¿no? O sea, un centímetro para nosotros en obra es demasiado, medio centímetro, o sea, cinco líneas es mucho. Entonces, como que seguir siempre ese proceso de estar ocho horas en obra, ya sé que económicamente a veces es inviable, pero... Es que eso es a lo que te iba a decir yo también, que yo me siento muy afortunada también de ese proceso anterior a trabajar como arquitecta para esta ONG porque nos pasamos, antes de ponernos a diseñar, nos pasamos un mogollón de tiempo en obra, trabajando y aprendiendo, cosa que de... O sea, cuando llegamos yo tenía cero horas en obra. Entonces, es como aprender, pues, obviamente, de diferente manera de cómo se hace, de cómo se podría hacer en España, pero aprender a atar para poder hormigonar, o sea, atar, doblar el hierro, o sea, de estribos, todos. Sobre todo que haya un proceso... Ay, perdón, Mari. No, 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 ya acabo. No, 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 no. Tal vez. Saber cómo se hace eso, cómo va a hacer el maestro de obra, te da la capacidad de proyectar para adaptarte a eso y no sé, que sea más llevadero para ellos también, menos tiempo para todos, todo. No, me acaba de saltar el zunca en el estado electo grupal que nos da más. A mí también, a mí también. No sé, la cara de los tres. Bueno, en conclusión, yo creo, ¿verdad, Mari? Como un arquitecto mucho más artesano en el que llega desde el principio y es el propio muchas veces el que construye o organiza los gremios para, no para sacar un rendimiento, un beneficio de eso, sino como para llevar al máximo detalle y llegar al mayor rigor del detalle, porque al final nadie como tú que lo has diseñado sabe si esto va después una capa y cómo tiene que acabar. Creo que es como la extensión máxima del arquitecto desde el inicio del análisis hasta la propia construcción. No entrego los planos y visito una vez o dos veces la obra a la semana. Está muy acertado, yo creo, el nombre del estudio, ¿no? A mano. Porque es que además es una cosa que yo siempre le he echado en cara que alguna vez lo he intentado escribir pero no he sido capaz de ponerlo en pie sobre el renderismo este, ¿no? El render hiperrealista que después, pero tío, ¿esto cómo se construye? ¿Esto tiene ladrillos o esto? Efectivamente. Pues entonces me parece muy acertado, la verdad. Voy por la misma línea, vamos. También es cierto que a veces es como complicado, ¿no, Darío? Como económicamente inviable pero también es ahí nosotros en los que, bueno, pues es que igual... In ingenio, ¿no? Agudizas el ingenio. Sí, sí, sí. Y después pues cosas en obra, un montón de cosas que al final cambian en obra. Bueno, no sé. Creo que económicamente es difícil pero creo también que depende al final de que la gente empiece a entender un poco el valor del arquitecto y que... Lo clásico que te dice todo el mundo, ¿no? Es que el arquitecto pasó una vez por obra. Pues es que ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la cantidad de la generación anterior de arquitectos que no han sabido dejarnos una buena herencia arquitectónica ni en materialidad ni cómo se ve el arquitecto o la sociedad. Porque hemos... Efectivamente, como persona que, bueno, y por eso la gente dice, jo, le pagué tanto y vino una vez. Pues normal que al final esa gente... Es que bajémonos, ¿no? Al final normal que esa gente esté cabreada un poco, ¿no? Vino una vez, el arquitecto técnico vino dos veces en toda la obra. Coño, pues normal que ahora tengamos esa imagen y tengamos que estar luchando otra vez para volver a recuperar, ¿no? Eso. Claro, yo por eso también pienso que esto para nosotros ha sido como un regalo porque llevar este sistema que hemos hecho, hemos... Hemos vivido en Perú con esta obra y con las otras. Es que ahora mismo es imposible llevar el mismo sistema en Europa. Es imposible. Entonces, por esto tan agradecida de esta oportunidad que tuvimos. Oye, ¿encontráis diferencias entre... Esta me la acabo de inventar. Entre Portugal y España en el tema arquitectónico la enseñanza y tal? ¿Sí? Dale, Mari. Dale, dale. Desarrollemos. Desarrollemos que nos ha dado zoom. Una prórroga. A ver, Ander, empieza, que no sé por dónde vas. No, no. Yo para mí sí. Para mí hay mucha diferencia. Hay un trabajo. Y bueno, y se está viendo, ¿no? Hay muchos arquitectos portugueses muy jóvenes también, ¿no? Hay un detalle mucho más... mucho más artesanal en todo. Hay un detalle muchísimo mayor. La escala que se llega es muchísimo más pequeña. Es como todo más... Esa arquitectura a veces mucho más contenida. Esa arquitectura más sensata. Incluso como mucho más primigenia se intenta un poco tirar más de... Aquí a veces yo veo... Yo me acuerdo a Miguel Avellera hablando de la autolimitación en las clases de historia de la arquitectura. Y cómo... Y a veces aquí en España o en otras partes de Europa veo como... Bueno, cuanto más material, mejor. Venga. Y no, y la autolimitación es... Venga, si puedo hacer todo con madera, pues lo voy a hacer todo con madera, ¿no? Y creo que en Portugal históricamente ya ni siquiera adoptaron un movimiento moderno casi completo porque económicamente tenían que valerse un poco de la tradición y eso es lo que ha conllevado, ¿no? Que es algo fantástico esa corriente que, bueno, que hoy podemos ver, ¿no? Pero cómo los profesores son maestros, ¿eh? En las escuelas. Yo me acuerdo a Grasa Correia que fue mi profesora o cuando venía a veces Gonzalo Virne o... Era como un... Ese maestro que aquí está tan... O sea, es una tía como Grasa Correia o así y te venía y era tan cercano. No era el catedrático que nunca aparece, ¿no? Es ese... Y ese contacto directo con ellos porque era eso, o sea, no sé, no estar en una aula con 200 alumnos, no. Un contacto en el que... Una conversación. Sí. Una conversación. Y se ponía... Tú te acuerdas, María, era como... Bueno, ahora tenemos esta planta, ¿no? Venga, ahora vamos a dibujar todas las esquinas que lo seguimos haciendo a día de hoy. Vamos a dibujar todas las esquinas de este edificio. O sea, eso yo no lo he visto en una escuela de arquitectura en España que el maestro, el mestre se ponga contigo a dibujar cada esquina. Venga, vamos a... Es más... Yo... Eso, la diferencia es que menos programa, menos ordenador, más mano, más dibujo, más maqueta también. Mucha maqueta. Mucha más maqueta, sí, sí. No sé. Pero maqueta de trabajo, no esa maqueta final. Sí, no maqueta para que se vea el proyecto final. Cartones de cajas, usadas, reciclaje en grado puro, ¿no? Bueno, nosotros... Voy a tener que terminar, os voy a soltar aquí la última pregunta. Venga. Porque, bueno, tendremos también que hacer. Estoy haciendo últimamente esta pregunta y por toda la situación que nos rodea, ¿hacia dónde creéis que va a la arquitectura? Ahí lo dejo. Y me quedo tan a gusto. Sí, así, así. Y justo, creo que es María Montenegro la que le toca. ¡Qué morro tienes! Siempre me dan visiones positivas. Yo, hay veces que soy pesimista con la arquitectura. Bueno, ahora no estoy yo tan pesimista, pero bueno. Con respecto al momento en el que estamos viviendo, el otro día en la mesa de Arquias se hablaba un poco también de esto y yo me acuerdo de estar pensando con respecto a... Que no creo que la arquitectura vaya a dar un cambio brutal de un día para otro, pero sí espero que haya una progresión con respecto al virus y todo y los espacios interiores y como la gente de a pie o sea, ya no solo nosotros, sino en general. O sea, como el mundo ve la arquitectura yo creo que sí que va a haber un cambio. Sí. Sí, yo creo que fíjate igual ahí María, joder, ese punto no lo hemos comentado, pero me parece como muy interesante que al final no sea la propia los arquitectos cambiando arquitectura, sino que sea el propio cliente demandando otro tipo de arquitectura. Yo creo que tiene que pasar por ahí porque no nos demos vueltas a la cabeza a nosotros, no hay manera, o sea, tiene que ser más general. Y por ejemplo, sí que creo que hilándolo mínimamente, Darío, al tema social que comentabas antes, nosotros que estamos como muy involucrados en este tema un poco de la cooperación, sí que vemos muchísimo movimiento y muchísimo avance de arquitectura en otros países que igual han sufrido. Nosotros siempre trabajamos después de desastres naturales, normalmente terremotos, hemos estado también trabajando en alguna escuela, hemos hecho en Dominica después del huracán María, pero sí que, por ejemplo, pues arquitectos como Comuna al Taller que todos conocemos o arquitectos mexicanos que hoy en día, ¿no, María? Que sí que se ve con muchísimo progreso hasta tecnológico en las formas constructivas. Eso es una cosa que me parece muy interesante y es que la construcción para mí o la tipología constructiva está avanzando mucho más en las zonas en la arquitectura como social o la arquitectura en lugares en, bueno... Con pocos recursos. Con pocos recursos que al final es por la propia limitación, ¿no? Que aquí, ¿no? Aquí es como muy fácil, ¿no? Bueno, ¿y cómo cubrimos este detalle de fachada? Pues venga, otro material que es lo que hablamos de Taller y lo tapamos, tal, no sé qué. Esa es la manera de la ocultación. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos trabajando como una teoría un poco de... Y que ya la seguíamos trabajando, ¿no? Como de... Bueno, vemos un montón en Perú de esta gente que no tiene la posibilidad o no enluce, bueno, allí le llamamos tarrajeo, no enluce o no revoca o no así. Bueno, pues dejemos el material visto, ¿no? Dejemos el material visto pero lo hagamos con cariño, ¿no? Con calidad. Con calidad. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un avance pero que cuanto más crisis hay o cuanto más contención por parte de factores externos, más mejoramos y más indagamos y mejor lo haremos. Entonces, bueno, no sé si suena como muy tópico, ¿no, Mari? Pero yo me quedo en el medio, neutral. Ni posicionista ni... Exacto. Sí. No, es que no me fío, Darío. No me fío. No, hay que estar a la defensiva. No nos vienen los de los pitrujos. Bueno, chicos, ha sido todo un placer. Igualmente. Un placer nuestro. Y espero tener noticias vuestras porque os sigo en Instagram. Venga. Nosotros a ti también, Darío. Sí. Oye, muchas gracias. La verdad que, bueno, como te lo he dicho y no es para hacer la pelota, pero seguimos hace mucho tiempo, no por Instagram solo, ya hace mucho tiempo y, bueno, hemos pasado nuestra formación también leyéndose. Así que, nada, daros las gracias, dar las gracias a Arke y darlas a vosotros. No sé, Mari, si quieres añadir algo, porque, bueno. Poco más. Ojalá. No somos unos dos nadies que hemos tenido la suerte de ganar esto. Muy bien, chicos. Joder, te he visto tantas veces en un montón de entrevistas y todo. Serás el único con mis hermanas. Serás el único. No, no. Joder, pero seguimos muchísimo. Yo veo, o sigo hace mucho, mucho tiempo.